¡Ay, madre! Cógetela, ya verás cómo te sube el hombro. ¡Ay, qué rago más pelado! ¡Ay, cariño! Dejo a la princesita. Ya verás, ya verás, ya verás. Es que le gusta ir al lorito y comerte la oreja, como quien dice. Mírala, mírala. ¡Salma! ¡Hola! ¡Hola, chiquitita! Mira, mira, ya verás qué boca te pega en la oreja. ¡Ay! Pero que no saltes. No saltes, que te veo que salta, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bonita es! ¡Por favor! ¡Qué mimo! ¡Ay! ¡Ay, qué mimosona eres! ¡Sí! ¡Te quiere comer! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, madre! ¡Ay, qué mimos! La zarrapastrosa esta. Sí, esta que da asco. Ya ves, pero es que... ¡Qué rago más pelado, por favor! ¡Hola, zarrapastrosita! ¡Salma, que eres muy guapa, eh! Aquí tiene que salirte el pelo. ¡No más hayes! ¡Adiós! Gracias.